¿Qué tal amigos de Motor Terapia? Soy César Omar y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos a la Kia Sportage, una SUV que viene muy competitiva dentro de su segmento y que también se ha vendido bastante. Vamos a ver que es lo que nos ofrece esta gran camioneta. Así que sin más, ¡vamos con el video! Antes de comenzar, quiero agradecer a la agencia de Dalton Kia Carretera 57 aquí en San Luis Potosí por prestarme este vehículo para propósitos de este video. Les dejo los enlaces en la descripción para que chequen sus ofertas en su página de internet. Así que ¡continuemos! Kia Sportage vino a robar mercado a las SUV líderes en ventas en México. Es una gran SUV con gran competitividad y gran manejo. En México llegó en su tercera generación, pero muy poco tiempo después se renovó para dar paso a su cuarta generación como modelo 2017. Tenemos cinco versiones a elegir. Las tres primeras con el motor 2.4 litros 4 cilindros con 153 caballos de potencia y 142 libras-pie de torque, motor que hemos probado en la versión EX Pack. Y las dos últimas versiones vienen con el motor 2.4 litros 4 cilindros con 181 caballos de potencia y 175 libras-pie de torque. En cualquier caso, viene incorporado a una transmisión automática de seis cambios. Y tenemos una opción con tracción 4WD que es la tope de gama. En el equipamiento de esta versión encontramos Rines de 18 pulgadas, luces diurnas de LED, luces principales de proyección con encendido automático, techo panorámico, asientos delanteros calefactables, espejo electrocrómico, aire acondicionado automático de dos zonas, cajuela eléctrica, sensores delanteros y traseros, llave inteligente y sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay. En seguridad ofrece 6 bolsas de aire, asistente de ascenso y descenso en pendientes, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS con asistente de frenado y frenos de disco en las cuatro ruedas, además de cámaras de reversa con sensores, monitores de presión de llantas y anclajes isofiles. Bueno, vamos a ver un poco el diseño de esta Kia Sportage, me gustan los faros aquí un poco largados de este lado, muy bonitos, la parrilla aquí con un detalle bastante bonito, también piano black, me gusta mucho ese detalle. En esta versión no tenemos los cuatro faros de LED que sí tiene la versión más cara, la versión más equipada. Ahora, pueden ver estas entradas de aire, resulta que son funcionales porque sí tenemos un espacio aquí donde pasa el aire hacia las llantas, entonces eso ayuda mucho a la aerodinámica del auto. Me gusta mucho el frente de esta Kia Sportage. Bueno, vamos a ver el diseño aquí atrás, me gusta mucho el diseño de estas calaveras con un detalle aquí en cromo bastante bonito, un diseño algo limpio, sin embargo aquí abajo tenemos las direccionales, algo que me llama mucho la atención. Se ve bastante padre esta camioneta aquí por atrás, de hecho tengo que decir que a mi gusto se ve un poco más masculina que a comparación de otras camionetas de su segmento. Ahora vamos a ver la cajuela, hay tres maneras de abrirla con un botón dentro de la cabina, con la llave o con el botón con la llave en mano o cerca. Ahora, la cajuela no es de las más amplias de su segmento, sin embargo en otros mercados se vende con una llanta de refacción de tamaño temporal, en este caso es una llanta de refacción de tamaño completo, eso roba un poco de espacio, pero sin embargo yo prefiero tener una llanta de refacción de tamaño completo. Ahora, obviamente tenemos el curso de objetos y podemos también bajar los asientos para aumentar el espacio de carga, entonces es una cajuela bastante sencilla, sin embargo no es de las más grandes del segmento. Bueno, vamos a subirnos a la Kia Sportage, ahora yo siempre he dicho que Kia viene muy competitivo la marca en sí, porque el ensamblado en esta camioneta se siente muy muy bien, se siente una camioneta de muy buena calidad con un ensamblado excelente. Ahora, en cuanto a materiales me sorprende la gran calidad que tiene este vehículo por dentro, porque tenemos plásticos suaves con costuras aquí arriba, baja toda esta parte y todo es plástico suave, bonito ese detalle, me gusta bastante el material aquí dentro de la Sportage. Por supuesto aquí ya son plásticos duros, es de esperarse, más abajo ya son plásticos duros, ya no hay más plástico suave, solamente en la consola central donde sí es acuerchonada por supuesto con costuras. En el volante también es forrado en piel con costuras, muy bonito ese detalle, y también los materiales aquí en la puerta son materiales suaves, toda esta parte y donde iría tu brazo, en la parte de en medio también, todo es plástico suave, por supuesto ya más abajo en plásticos duros, en donde ya está el almacenamiento de las bocinas. Me gusta el detalle en color plata de las maniejas donde se abre la puerta. Me sorprende que en esta versión no tenemos piano black, en esta versión solo tenemos un plástico de color plástico mate, negro por supuesto, y con detalles en plata aquí en las ventinas del aire acondicionado en el centro, y en las del copiloto y piloto. La palanca de las velocidades es forrada en piel, me gusta mucho cómo se siente esta palanca de velocidades, se siente muy bien al tacto esta palanca de velocidades. En cuanto a equipamiento pues lo tenemos todo, tenemos una pantalla táctil aquí con Android Auto y Apple CarPlay, tenemos también un chorro de botones que controlan toda la pantalla, todos los botones para la media, para el radio, para el teléfono, para ir a home, a la pantalla home, entonces es una camioneta con muchos botones, y más abajo los botones son para el aire acondicionado, que en este caso es de doble zona. Tenemos faros de nibla traseros y delanteros, me gusta mucho ese detalle. Aquí en el volante tenemos controles de audio para subir y bajar volumen, contestar y finalizar llamadas. Tenemos aquí de este lado el control crucero, y unas palanquitas o unos botones para controlar la pantallita central que tenemos aquí. El clúster de instrumentos tengo que decir que es muy básico, demasiado básico, de hecho no es nada competitivo porque otras SUV de su segmento tienen mejores pantallas y con clúster más bonitos, en este caso es un clúster bastante sencillo, con relojes análogos y con una pequeña pantalla donde te muestra todo el consumo, la velocidad, etcétera, y es configurable también por supuesto, dentro nada más de lo que quieres ver. Siguiendo con el equipamiento tenemos aquí unas luces de LED, agradezco, ya saben que yo siempre me quejo de las luces halógenas de los coches. Tenemos también por supuesto el control del techo panorámico, que por cierto me encanta mucho. Este techo panorámico es bastante grande, ilumina toda la cabina, me gusta mucho que en esta Kia Sportage ya se incluya el techo panorámico. Y tenemos también unos botones para la calefacción de los asientos. Si bien en México no es muy común que haga mucho frío, pues está bien que lo tenga. Me hubiera gustado que agregaran ventilación, pero bueno, es una cosa bastante competitiva dentro del segmento. Tenemos dos salidas de 12 volts, si dije bien, tenemos dos salidas de 12 volts aquí enfrente, una salida USB y una salida auxiliar o entrada auxiliar. Y en la versión más equipada tenemos un cargador inalámbrico. Sin embargo, si tú no tienes un celular con cargador inalámbrico, pues no lo vas a extrañar. Tenemos dos portavasos de muy buen tamaño. Tenemos un pequeño espacio aquí para guardar la llave, que de hecho se las voy a mostrar bastante bonita, con detalles aquí con textura, bastante bonita esta llave, con el logotipo Kia aquí atrás. También tenemos un pequeño almacenamiento extra, colchonado por supuesto. Y les decía de la consola central que no es ajustable, me hubiera gustado que fuera ajustable. Y el almacenamiento aquí es bastante sencillo, bastante cuadrado. No tenemos USBs, sin embargo no me quejo porque tenemos 12 volts aquí enfrente. Siguiendo con el almacenamiento, tenemos aquí un espacio para guardar tus lentes. Tenemos un portabotellas bastante grande, un espacio extra. Y la guantera es de buen tamaño, no es muy grande, es relativamente grande. Y la verdad es que la camioneta está muy bien diseñada, con buenos espacios de almacenamiento, bastante convenientes. Y el equipamiento también es muy muy bueno. En cuanto a ajustes, en esta versión ya tenemos ajuste eléctrico para el asiento del conductor, para el asiento del copiloto, si es ajuste manual. En el ajuste del volante también es telescópico y de altura. Y también tenemos un encendido por botón. Tenemos también un botón para los tres modos de manejo normal, económico y sport. Y también tenemos un botón para apagar o encender los sensores que están alrededor de todo el vehículo. De este lado tenemos un botón para apagar el control de tracción. El botón para abrir la cajuela eléctrica. Entonces en general es una camioneta muy, pero muy cómoda. A mi gusto se ve mucho mejor, más masculina este diseño aquí adentro. También por afuera me gusta mucho más, que CR-V por ejemplo. Entonces viene muy competitiva esta Kia Sportage en cuanto al diseño, equipamiento, seguridad. Todo viene bastante competitivo. Ahora lo que les quiero mostrar es que los espejos son abatibles eléctricamente. Y cuando uno se acerca al vehículo se abren los espejos. Y cuando nosotros también abrimos la camioneta, se abren los espejos. Bastante bonito ese detalle. Estamos aquí a bordo de la Kia Sportage 2018. Y sinceramente creo que es una de las mejores SUV que he probado. ¿Por qué? Empezando por el diseño. En cuanto al diseño exterior y en cuanto al diseño interior, creo que es una camioneta que me gusta más. Y el manejo de esta Kia Sportage es muy bueno. Es bastante bueno de hecho. Es un desempeño muy pero muy sensato. Sin embargo yo estoy ahorita en la versión que tiene el motor 2 litros. Naturalmente aspirado por supuesto. Y ese motor si nos queda de ver un poco. El acelerador se vuelve impreciso. La dirección es precisa pero el acelerador si es algo impreciso. La transmisión ayuda mucho al desempeño del vehículo en este motor 2 litros. Porque la transmisión es muy buena. Es una transmisión automática de 6 cambios. En esta transmisión los cambios son casi imperceptibles. No se sienten casi nada. Es una transmisión muy buena. Me ha sorprendido el desempeño de la transmisión automática de Kia. Wow, que buena transmisión tiene Kia. Sin embargo en este motor 2 litros yo preferiría irme a la versión de 2.4 litros. Que es la siguiente versión. A partir de la penúltima, las dos últimas versiones de Kia Sportage. Incluyen ese motor 2.4 litros de 181 caballos. Y este motor 2 litros de 153 caballos si nos queda de ver un poco sinceramente. Pero en general el vehículo se siente muy muy bien. Muy bien plantado. La suspensión es bastante buena. La sensación de buen vehículo no se pierde con ese motor. Sigue siendo un buen vehículo. Pero yo me iría más por el motor 2.4 litros de 181 caballos que esta. Que es el motor 2 litros de 153 caballos. Kia Sportage viene a competir con gran justificación en este segmento de las SUV. Esta Kia Sportage superó mis expectativas por mucho. Recordemos que Kia Sportage ofrece la versión all-wind-drive con relación a las cuatro ruedas. Sin embargo yo diría que la versión más sensata es la penúltima versión. La SX-L. La visibilidad es bastante buena. Tengo que decir que el diseño que tiene la ventanilla trasera en la puerta trasera ayuda bastante a tener una mejor visibilidad. Es una muy buena visibilidad en esta Kia Sportage. La visibilidad de los espejos también es bastante buena. Son espejos muy grandes. Tenemos espejo electrocrómico. El techo panorámico le da una sensación de más lujo. De una opción bastante premium en esta Kia Sportage. En la comodidad de los asientos también es bastante buena. En esta versión tenemos ya asientos eléctricos nada más en el conductor. En el copiloto son manuales. Pero sí tenemos la opción de tener los asientos del copiloto con ajuste eléctrico en las siguientes versiones. En las siguientes versiones también tenemos paletas de cambio en el volante. Eso ayuda bastante a que te sientas un poco más en una SUV deportiva. No es una SUV deportiva, pero podría sentirse como una SUV deportiva. Los frenos también son muy concisos. Tenemos frenos de disco en las cuatro ruedas. Entonces eso ayuda bastante al control del vehículo en una frenada de emergencia. La insodonización es bastante buena. El sonido de las llantas sobre la carretera se escucha un poquito a velocidades más altas. Pero el motor no se escucha mucho. O sea, el motor es bastante silencioso. La cabina es bastante silenciosa en general. Es una gran, gran SUV. Viene muy competitiva esta SUV. Esta aquí es Sportage. Y la verdad es que justifica muy bien esa competencia. Porque sí tiene bastantes buenas cosas. Bastante buen equipo. Muy, muy buen manejo. Buen motor. Solamente en 2.4 les decía. Pero sinceramente es una SUV digna de competir contra las mejores SUV del mercado. Bueno, vamos a ver la parte trasera de la Kia Sportage. En cuanto a espacios yo no tengo ninguna queja. Yo quepo bastante bien. Tengo demasiado espacio entre mis rodillas y en los pies también bastante bien. El asiento está acomodado a mi posición de manejo. En cuanto a materiales ya bajan un poco de calidad porque donde era colchonado aquí ya es plástico duro. Pero más abajo sigue siendo colchonado igual que enfrente. Además de que plásticos duros igual que enfrente. También tenemos aquí atrás plástico para proteger el asiento. También tenemos revisteros en los dos asientos aquí atrás. Y me gusta que tengamos salidas de aire acondicionado aquí atrás. Me gusta bastante ese detalle. Y tenemos una salida a 12 volts. Esta es la versión intermedia. Solo tiene una 12 volts. Pero la versión más equipada tiene una 12 volts y una salida USB. En cuanto a espacios de almacenamiento. Solo tenemos un portabotellas aquí arriba. Aquí donde va la agarradera puedes poner también cosas pequeñas. También tenemos aquí una consola con portavasos. Y si quieres meter a tres personas. Tal vez sería un poco complicado. Porque recordemos que en México también se vende la Kia Sportage. Con tracción en las cuatro ruedas. Entonces ese es un tune de transmisión. Es un poco alto. Y tal vez quedaría un poco apretado las personas si van tres aquí. Yo preferiría ir nada más con dos personas aquí atrás. También el asiento es reclinable hacia atrás. Me gusta bastante ese detalle. Bastante cómodo. También la iluminación cambia bastante. Porque tenemos este techo panorámico. Y ilumina toda la cabina. Me gusta bastante. También tenemos agarraderas. También tenemos unos ganchitos. Y iluminación LED. Algo que me encanta. Ya saben que yo me quejo de las luces halógenas. Por supuesto también tenemos anclajes Isofix. Y los cinturones también de tres puntos. Ahora vamos a hablar del consumo. Ahorita en el consumo me está dando 14.8 litros por cada 100 kilómetros. Y la verdad es que he estado manejando un poco en carretera. Un poco en ciudad. O sea es un consumo bastante combinado. El consumo más bajo que he tenido es de 12 litros por cada 100 kilómetros. Y lo que tengo ahora es de 14.6 litros por cada 100 kilómetros. Yo ahorita ya he manejado un poco más tranquilo. Ha habido un poco más de tráfico. Entonces el consumo sí se me hace bastante alto para el motor y para la S.U.V. Estuve un buen rato en el modo sport. Tal vez ahí se bajó un poco el promedio. En la ciudad en la que estoy yo tengo una altitud al mar de 1.600 metros más o menos. Entonces recordemos que en este motor naturalmente aspirado pierde potencia dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar. Entonces tal vez eso no le ayuda bastante a que el consumo no sea tan elevado. Entonces el rendimiento de combustible en general es de 7 a 8 kilómetros por litro. Por último tenemos el sistema de sonido Arkhamis que la verdad se escucha muy muy bien. Tiene unos bajos y unos agudos muy muy bien definidos. El sonido se escucha bastante bien. El Android Auto funciona completamente perfecto. No hay ninguna queja sobre eso. Y si tú utilizas tu teléfono con Bluetooth también se escucha bastante bien. No pierde mucha calidad. Así que bueno amigos pues muchas gracias por ver este video. Esta fue la Kia Sportes 2018. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Por supuesto también los invito a que se suscriban a mi canal. Denle click al botón rojo aquí abajo. Y me gustaría que comenten que opinan acerca de la Kia Sportes. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo video. Bye bye.